Sí, me sorprendió un poco la amistad de Sofía con su profesor, pero no soy quien para juzgar. La mansión no está en silencio. El momento más silencioso del día. Entonces vimos a Elliot. ¡Qué mal! Robot, necesitamos los códigos de lanzamiento. Intenta piratear el ordenador de Elliot. Hola, Dr. Elliot. Tiene todo un mensaje de Elliot. No da. ¿Cómo te hemos llegado al refugio, pero hay demasiada gente? Está fatal. No sé qué hacer. Nos dijiste que el refugio debería ser por operarse en un estado y fuera muy cierto. Nos dijiste que vinieramos aquí. Nos dijiste que estaríamos en algo. Eso es todo. Hola, Dr. Elliot. Lo siento. Cádete. Era mi profesor, teniente. Cualquier otra cosa que pasara pasó. Entonces, ¿qué pasó? Estaba casado. Con hijos. Pasé página. Corte de luz. Defensas exteriores reiniciándose. Espere. Pero, ¿qué pasa? No lo sé. El robot se ha cargado algo, está claro. Probablemente se haya metido así en el sistema. Corte de luz. Defensas exteriores reiniciándose. Espere, espere. ¡Bird! ¡Tu estúpido robot ha roto la casa! Las larvas van a inundar este lugar mientras se reinician las defensas. Robot, piratea el ordenador central y toma los códigos de lanzamiento. Los demás, ayudadme a contenerlos. No han tardado mucho. Corte de luz. Defensas exteriores reiniciándose. Espere. ¡Bird! Están dañando el robot. ¡Bird! ¡Bird! ¡Un deporte se ha llevado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acierto! ¡Bird! ¡Sí, tú ya estás muerto! ¡Bird! ¡Bird! ¿Es que son antibalas o qué? ¡Un resultado excelente! ¡Esto no ha acabado, Kilo! El robot sigue siendo vulnerable en esa sala. ¡Hay que darle tiempo para que encuentre los códigos! ¡Formad un perímetro! ¡Ahora estoy armado! ¡Espera a mí! ¡Espera a mí! ¡Qué arma está seca! ¡Ya está! ¡Vaya! ¡Es que son antibalas ustedes! ¡Falta la sesión! ¡Vamos! ¡Apcierto! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ese cabrón le ha dado al robot! ¡El robot ha abierto las puertas del ordenador central! Bien, atención, Kilo, viene el robot. Los códigos están en el ordenador central. Pero los códigos no estaban en el otro ordenador. ¡Yo me ocupo de la tecnología, soldado! ¡Y condena las larvas! ¡El robot está desprotegido! ¡AAAAA! ¡AMH! ¡Gracias! ¡Ah! ¡A la luz! ¡Ah! 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 ¡A diecia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Prepárate, nena! ¡Hoy hacer horas extra! ¡Suscríbete! 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 ¡Mole! ¡Vale! ¡Almero a mí! ¡Gracias! ¡Médico! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡Me ha ayudado! ¡Hoy no hacemos prisioneros! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Que alguien queme esa cosa con un lanzallamas! ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Hoy no hacemos prisioneros! ¡Cállate! 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 ¡El robot necesita ayuda! ¡Cállate! ¡Defened la maliza! ¡Cállate! 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 ¡Están atacando la unidad robot! ¡Cállate! ¡El robot necesita ayuda! ¡Cállate! 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 ¡Fállate! ¡Fállate! ¡Esta es tuya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El robot ha terminado! ¡Nosotros también! ¡En marcha! Teníamos los códigos de lanzamiento y nos fuimos. Me sorprendió, pero me gustaban algunas de las mansiones. Quizá cuando acabe todo, me haga con una. ¿Quién me va a decir que no?